Echale compadre dice El Josecito Sarafami Sonido en caldo colombiano Para la panamilla Andale mi David Mi caro, el sonido del perro Echale la chavita Mi caro, el sonido del perro Mi caro, el sonido del caos Rock and roll We're gonna bug it fast We're gonna bug it slow And I'm gonna go And we're gonna roll We're gonna roll Mueve esa tortuga, Manolo Roll all night long Echale papi We're gonna pull back the rug We're gonna kick them the floor Me ganó el perico Y la banda de las Andralabastos San Vicente de Roguelopa La banda 6-5 El Chocho y el Charranzgas El Matas Llegaron las Monais Salud para todo el personal Ponquitos de canteros Siempre Cherokee Rock and roll El cielo cayó con anizo Y en la tierra se deshizo Vamos a ir moviendo rock and roll A ver que Dios dice La banda 7-ma buena vista ¿Listo pa' la paz? ¡Echale rico! Here we go, baby Let's go Go Como dice Echale Para Águilas Mi carón de la Cuitas Y Estrellita Brillante La banda Ahí está Chulo, chulo Chulo, chulo El David Maria Chuchena Producción Rocky La semana pasada pasábamos por allá en San Felipe del Progreso Chingón a la mano de Toluca Cuatro de diciembre nos vemos en Oaxaca Y el rebelde de las caminas We're gonna cheer up the living, gonna wake up the dead Man that go, we're gonna make it all We're gonna roll Panato 666 We're gonna roll Make it all the sonido de estrellero Oh pretty baby, roll all night long Para sonido de ataqueros Y el perico mix De Mario El Salgo Toda nuestra pandilla We're gonna monkey something more We're gonna roll We're gonna roll Go Isle Oh pretty baby, roll all night long Los poquitos de canteros Man that go, we're gonna roll Panato 666 We're gonna roll Para los Kelly Royer Y el estatus Para las malditas bandas sonidas Echale Chucho Minx Para Marcel Guerrero y Piolini Leche y Bencha La mano de Querétaro 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 La familia Centurión Dinastía Torrenas Centro La mano de Querétaro La mano de Querétaro Y la cachorrita que nos acompaña Quince Gustavo Quince Gustavo